¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la mejor lucha libre profesional del planeta. Hoy, fecha inicial de este torneo internacional de catch, en donde estarán viendo a los mejores luchadores del mundo en busca del título de campeón argentino. República Argentina, provincia de Buenos Aires, microestadio sudamericano en La Plata, capital nacional de la lucha libre profesional. Aquí comienza lucha extrema. Subla la lucha, subla la lucha, subla la lucha, subla la lucha, extrema, subla la lucha, ¡Lucha! ¡Extrema! ¡Sube a la lucha! 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 ¡Extrema! ¡Sube a la lucha! ¡Extrema! ¡Sube a la lucha! ¡Qué inicio de campeonato tenemos! ¡Qué público maravilloso hay en este microestadio sudamericano! ¡En casa! ¿Quieren ver lucha? ¡En el microestadio sudamericano de la capital nacional de la lucha libre profesional La Plata! ¿Quieren ver lucha? ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Lucha! Me parece que falta un poquito más, reitero la pregunta. Microestadio sudamericano, público de lucha extrema. ¿Quieren ver lucha? ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Extrema! ¡La lucha! ¡Relator oficial de lucha extrema, Daniel Moreno! ¿Qué tal, Lucho? Saludo extensivo para todo el público presente que nos acompaña aquí y también a todo el público que nos acompaña desde sus lugares. La verdad que para mí es un placer enorme poder relatar todo lo que va a suceder en minutos nada más sobre este ring en el que los mejores luchadores del mundo subirán en busca del cinturón de campeón argentino. Lucho, en el coliseo de la lucha continuamos donde van a ver a los mejores en batalla cuerpo a cuerpo, la elite del deporte. Pero antes de comenzar, un invitado muy especial para este inicio de torneo. El que ostenta el título honorífico, el que todos buscan, el más querido, Eglis, el campeón del pueblo, Vicente. ¡Vicente Viloni! ¡Vamos! 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 La presencia de Viloni en Galana, este primer programa de lucha extrema en el sector VIP, junto a nuestra presentadora Vero Ferreira. Bienvenido Viloni, bienvenido campeón. Muchísimas gracias Lucho, Dani, un placer estar acá trabajando con ustedes y por supuesto con toda la gente de lucha extrema. Un gusto realmente. Bueno, Vicente Viloni, muy bienvenido y muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lamentablemente hoy no voy a poder subir al RIM por una lesión que vengo desde hace unos meses. Pero bueno, posiblemente que ya para la próxima esté ya arriba al RIM, disputando el campeonato y el cinturón. Perfecto. ¿Qué esperas de este torneo? Bueno, algunos de los luchadores ya son conocidos. Como siempre digo, hoy tanto, tanto no me interesa el cinturón, sino me interesa más estar con la gente, estar con mi pueblo, disfrutar de la lucha y ver la cara de los chicos que hace tanto tiempo que no veo esa alegría. Extraño mucho todo esto, así que estoy esperando más eso que el campeonato. Muchas gracias. Chicos, preguntas para Viloni. Campeón, queremos saber qué tipo de lesión tenés en este momento que no te permite luchar. Bueno, hace unos meses atrás, luchando con Mike Stallone, me locioné la rodilla derecha. Vengo bien, la vengo recuperando con entrenamiento, con un doctor que me está ayudando también. Pero bueno, creo que ya para la próxima, quizá en 10 días más, esté listo para estar arriba al RIM. No me gusta dar ventajas, podría tranquilamente subir arriba al RIM, luchar e intentarlo, pero prefiero estar 10 puntos para la primera lucha de este campeonato. Vicente, lo que quiere saber el público de lucha extrema, ¿vas a participar de este campeonato? Sí, sí, seguro, ahí voy a estar. Como dije recién, hace mucho tiempo que estoy fuera del ambiente, dejé de luchar hace unos años. De a poco empecé a volver, me encontré con nuevos luchadores, luchadores muy fuertes, con mucha hambre, que seguramente lo van a empezar a conocer. Y bueno, para mí es un nuevo desafío, estar acá, volver a competir, tratar de ser campeón. Pero como dije, también lo principal, lo que más quiero es estar con mi pueblo, con los chicos. Muy bien, la palabra de Vicente Vilón y el campeón del pueblo hoy en los estudios de lucha extrema, confirmando que va a ser partícipe de este campeonato. Por el título de campeón argentino de lucha, aquí tenemos el cinturón, especialmente confeccionado, custodiado por nuestro querido Alexis, por cualquier tipo de inconvenientes. Un cinturón, un cinturón elaborado realmente por maestros artesanos de la lucha libre, donde cuenta con las banderas de las confederaciones de lucha más importantes del país. Además, quiero presentar a otro invitado de lujo, él es el capitán del primer equipo del Club Sudamérica e integrante de la selección platense de basquetbol. Quiero también un gran recibimiento para Alan Kruzic. ¡Aplausos! Muy bien, Vicente Vilón y Alan Kruzic en el sector VIP de lucha extrema. Bueno, ¿qué quiere, diálogo acá? ¿Viloni? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vaya versario, quiere aplausos, el diablo. ¡Qué personaje raro! Bueno, todo listo, todo dispuesto entonces, vamos al cuadrilátero. Vero Ferreira presenta el primer combate. Muchísimas gracias, Lucho. Bueno, atención, ustedes saben que lucha extrema es una lucha internacional. Por eso el primer luchador llega desde Londres, Inglaterra. Él es un punk que está fuera del sistema y que se refugia en su actitud anarquista. Llega al ring de lucha extrema con 80 kilos de peso y un metro ochenta y dos. Su toma preferida es el Big Ben, por supuesto. Recibimos a Rob Dickinson. ¡A vos que estás mirando atrás! Ven un land inglés, que ya comienza con los habituales. ¡A vos que estás mirando ahí, no vas a salir! ¡Y soltos no se meta con Miloni! Hombre que proviene de Inglaterra, Dickinson. Uno de los luchadores más despiadados. De esta trupe de Cachars. Se hace sentir el público ante la presencia de Dickinson sobre el cuadrilateral. ¡A vos que no encontraste el rumbo hacia la libertad! ¡A vos que la corriente siempre te va a arrastrar! ¿Quiere hablar hoy también? Traiga su propio micrófono, Dickinson. Pecando tanto sin a... Este es un hombre de gigante. Mi nombre es Rob Dickinson. ¡Esto culo de mierda! Bueno, por lo que veo, no entienden inglés. Apenas entienden español. Así que voy a ser claro y conciso. Esta noche es mi noche. Esta ciudad es mi ciudad. Este ring es mi casa. y ese cinturón es mío. ¡Esto es mi casa! Pero qué bruto que es, por favor. Bueno, atención. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un metro setenta y cinco de altura y setenta y cinco kilos de peso. Su toma preferida es la E-17. Es un luchador técnico. Es el tricampeón argentino de lucha. Sí recibimos con un fuerte pero fuerte aplauso a Enigma 17. Mirando el mundo por televisión. Me dije, pibe, este no soy yo. Y ahí está Enigma 17, tricampeón olímpico de lucha greco-romana. Uno de los más técnicos. La caballerosidad de Enigma. Reconociendo a Vicente Biloni y Alan Kruzic en el sector VIP de lucha extrema. Y ahí está Enigma sobre el cuadrilátero. Muy bien, muy bien. ¿Qué combate nos espera Rob Dickinson en el inglés frente al tricampeón olímpico de lucha? Ahora presentamos además al árbitro de este primer combate el internacional Rodrigo García Rosendi. Allí está subiendo el tercer hombre al ring. Él es el que nos dará el ok cuando esté todo dispuesto para comenzar con esta primera lucha extrema hoy. Aquí junto a todos ustedes vemos a Enigma 17 ya precalentando antes de esta primera lucha con su clásica pose antes de comenzar cada una de las luchas y por el otro lado lo vemos a un Dickinson ofuscado. Allí ya provocándolo con su inglés como siempre bastante provocativo Dickinson y allí el árbitro dirá cuando está todo ok comienza la primera de las luchas. El campeonato está en juego y el público ya está de un lado y Enigma como siempre demostrando todo lo que sabe hacer por algo es el tricampeón olímpico. ¿Qué le pasa Dickinson? ¿Qué pasa Dickinson? ¿Qué hace Dickinson? Suba a luchar Dickinson. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Agua quiere? Agua, agua Dickinson eso lo tiene que hacer antes de subir al ring por favor. Ahí tiene agua sea profesional. Por suerte el árbitro ya le está contando el tiempo reglamentario que puede estar afuera del ring mientras Enigma 17 lo espera tranquilo porque sabe que tiene mucho para dar arriba del cuadrilátero mientras el público también se pone de un lado obviamente este desplante de Dickinson no solo al luchador sino al público presente y a la familia comienza la lucha rápidamente allí está la agilidad de Enigma 1 ahí venía el conteo por parte del árbitro Rosemiro pero no ahora es Dickinson el que quiere hacer la puesta de espalda tan solo hasta dos llegó el conteo y allí está la rudeza de Dickinson con ese golpe de puño cerrado en la cabeza de pleno y ahora el cachetazo Lucho Costa domina por ahora Dickinson parece más potente el inglés tengo fe tengo confianza en las características técnicas de Enigma y ahí está el público alentando a Enigma 17 un tricampeón argentino pero claro se encontró con un Dickinson bastante rudo y que también obviamente quiere el cinturón allí está castigando lo rápido Enigma 17 se recuperó ante el aplauso del público tremendo botazo de Enigma impactó en la mandíbula de Dickinson sintió el golpe el inglés allí está una vez más en doble candado tenían allí por un lado Enigma 17 por el otro Rob 12 venía el conteo venía el conteo venía venía vea dos solo llegó el árbitro Enigma allí pidiendo que cuente un poco más rápido el árbitro y el público ya obviamente aclamándolo el público está con Enigma aprovecha Dickinson las distracciones tiene que estar más atento 17 para no perder este combate así es ahora es una vez más el inglés el que domina el público le pide clemencia pide piedad también Enigma 17 pero Dickinson no con los ojos totalmente desorbitados castigan la zona baja de Enigma 17 qué golpe qué golpe Lucho Costa es antirreglamentario pues tiene que descalificar a Dickinson García no es reglamentario ese golpe por el contrario obviamente Dickinson está desde el lado de la irregularidad mientras allí Enigma 17 recibe los golpes está tocando cuerda está tocando cuerda Enigma 17 y el público una vez más lo aclama a Enigma 17 que ahora queda sentido uno dos ay 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 parecía parecía que Dickinson se llevaba la primera lucha y empezaba a marcar el puntaje por el cinturón de campeón argentino tiene energía Enigma 17 todavía va a tener está sobrando la pelea Dickinson confiado el inglés confiado el inglés porque domina la lucha y Enigma sufre el castigo tengo fe en la recuperación del encapuchado Moreno así es y allí está el público alentándolo una vez más a Enigma 17 pero Dickinson no se da por vencido está dominando y lo sabe es por eso que quiere castigarlo y ni siquiera quiere que se ponga de pie Enigma 17 con sus últimas fuerzas se pone de pie lazo al cuello para dejarlo una vez más tendido en el suelo y como le decíamos ahora también provocando al campeón del pueblo a Vicente Milón y se le acercaba allí para hacerle esos gestos propios característicos que ya está dejando en claro como son Rob Dickinson que en esta primera presentación ya se deja ver tal cual es este inglés este punk que como bien decía Vero está en contra del sistema y ahora en contra de todas las reglas de la lucha libre porque no respeta una sola Lucho Costa no reacciona Enigma sigue sobrando la lucha Dickinson y esto le va a jugar una mala pasada atención se escapó Enigma 17 impresionante la agilidad allí estaba una vez más la destreza de Enigma 17 impresionante vuelo desde la tercera de las cuerdas de Enigma 17 que ahora sí ahora sí quiere juntar fuerza quiere juntar energía lo quiere liquidar lo quiere liquidar lo quiere liquidar Enigma 17 ahora dice la lucha es mía ese cinturón será mío pero podrá ser no, 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 no no se lo quiere permitir y allí está allí estaba cuando parecía que iba una vez más Rob Dickinson a dominar allí estaba Enigma 17 para dar la vuelta y ahora parece que sí será será uno dos y no lo puedo creer no lo puedo creer Lucho Costa no se entiende cómo Dickinson superó este castigo es de hierro el inglés es de hierro Moreno parece ser parece ser que es el hombre de hierro así podríamos empezar a catalogarlo a Rob Dickinson en este torneo allí estaba esperándolo Enigma 17 Dickinson que no se da por vencido y Enigma 17 que sigue juntando energía porque la quiere liquidar impresionante una vez más el vuelo de Enigma 17 ante Dickinson allí está un otro uno dos ay 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 el árbitro solo contó hasta dos y no pudo alzarse con el triunfo Dickinson uno dos ay 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 una vez más y todavía no hay ganador para la primera lucha tiene que trabajar Dickinson todavía hay resto en Enigma 17 no hay definición pareja la contienda por ahora el público que lo sigue alentando Enigma 17 esto hace enojar a Rob Dickinson que se tapa los oídos para no escuchar el nombre de Enigma 17 como lo corea el público presente como seguramente estarán en todos los hogares también alentando al tricampeón olímpico allí está Enigma que se recupera Enigma que se recupera Dickinson que empieza a sufrir ahora allí está míralo mirá como te espera colgado como una araña y allí lo esperaba con ese golpe de antebrazo en la boca del estómago ante un público que lo alienta una y otra vez pero claro como lo decíamos parece ser el hombre de hierro el luchador de hierro así podría más catalogar ahora a Dickinson porque no se da por vencido y allí venía la patada que retumbó en todo el sudamericano y que hasta a mí me duele Lucho Costa y allí está una vez más Enigma 17 por algo es el más técnico lo está demostrando en este momento por algo es el más técnico como él lo dice y ahí está lo quiere liquidar uno dos tres 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 dijo tres el árbitro Lucho Costa dijo tres y el estadio sudamericano estalló como seguramente en todos los hogares están celebrando el triunfo de Enigma 17 ganó Enigma con una E17 ejecutado a la perfección la repetición y me emociona ver cómo lucha el encapuchado se lleva los primeros tres puntos el tricampeón olímpico de lucha Enigma 17 y allí está Enigma 17 dedicándole este triunfo a todo el público presente y a todo el público que nos está siguiendo desde sus hogares Enigma 17 el primer ganador de este torneo de lucha extrema por el cinturón de campeón argentino Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más lucha extrema